Mi nombre es Emilio Cabrero, soy uno de los socios fundadores de Secubica Arquitectos y bueno, estamos en un espacio que nos inspiramos en tratar de hacer un espacio de transición para las diferentes áreas de la casa. Yo creo que es muy importante tener un filtro para poder descubrir las diferentes propuestas de los despachos que participan acá. Y realmente lo que quisimos hacer es cambiar un poco la perspectiva de cómo tradicionalmente generas un espacio de contemplación. Creo que ese es el concepto más importante detrás de todo este proyecto. Bueno, los productos que utilizamos aquí de Firenze fueron generalmente, buscamos hacer cosas muy neutras que apoyaran a la propuesta de la casa y yo creo que el resultado es magnífico. Para nosotros es una experiencia súper grata poder ser detonadores de esta creatividad y sobre todo el trabajo en equipo que se hace hace todos los años en el Design House. Esta es la onceava edición de Design Week México y nos sentimos muy orgullosos. El reto más importante y el que se cumplió fue conseguir patrocinadores como Firenze que nos prestaron los materiales para poder lograr estos increíbles espacios. Creo que también conmulgar con tantos increíbles talentos mexicanos y tantos creativos para enseñar nuevas tendencias que está marcando hoy el increíble talento mexicano.